A mi gente de Nicaragua, le doy gracias a Dios que a mí me conviene a Rusia, ¿verdad? Y el equipo mío, ¿verdad? El ventilador y la señora Cruz, ya estamos aquí, como dicen, en Rusia. Ya le mostramos a toda la gente de la comisión que aquí están los examens que me dicen en el Hospital Militar, gracias a Dios y a nuestro presidente Daniel Ortega, que nos lo dice. El permiso actualizado de la comisión que ya tengo aquí también, lo pueden observar muy bien, firmado y sellado. Todos tengo orden aquí para, como dicen, solo pegarle las manos encima a Sidovsky y poderle ganar. Para llegar a Nicaragua con ese gran triunfo humano.